...altos de brisas del este, siguen a la intemperie en espera de que sean reubicados. Heidi Galicia estuvo allí para recoger el clamor de los lugareños y presentarnos el siguiente reporte. Esta carpa acoge a varias de las familias que no han encontrado puesto, luego de ser desalojadas a la fuerza por miembros de la Policía Nacional y brigadas de la Alcaldía de Santo Domingo Este. Estas personas demandan una reubicación, ya que alegan no son invasores de terreno, sino que compraron a una persona quien dice ser dueña de los predios, la señora Gladys Viuda Benson. Aquí nadie ha visto a Linda, aquí lo que hay es estropello, por todos lados. La niña no tiene ropa para ir para la escuela, me debataron en la nevera, todo destruido, me quedé nada más con la ropa que tenía encima porque todo lo debarataron. Uno tuvo que irse a recoger trapito a comprar algo para uno ponerse, porque quedaron a uno en cuera aquí, a toda la familia. Quisiera preguntarle a Juancito si es que no tiene familia. Yo tengo tres niñas, tengo una niña falsémica, le han puesto sangre ocho veces y se metieron en mi casa con una o dos a encañonarme. Él no sabe lo que se siente. Una madre queda desamparada en la calle con su niña, en la condición que está mi niña. Mi niña, yo la tengo como una amiga yo. Mi niña está a punto que se va a perder la vida hoy. En tanto se mantiene la vigilancia policial en altos de brisas del este para evitar que los desalojados retornen. Las palas mecánicas continúan retirando escombros. Nino Germán Pérez, Noticias Telemicro.